Me llamo Julián Silva, soy jugador de tricolor, central, izquierdo, tengo 20 años y feliz por la victoria, súper feliz, alegre pudimos bajar a los punteros que venían ya con su racha los bajamos y nada, contento por el equipo que se ve con confianza, estamos todos juntos y nada, ahora concentramos en el siguiente objetivo que es Chimbarongo que no, que hay que meterle, hay que meterle huevo, hay que meterle garra somos toda una familia aquí, todo un grupo, todos nos apoyamos y nunca bajar los brazos, que todo se puede una cancha que tenemos dominada ya se estrenamos siempre aquí, estamos listos la dominamos de un extremo a otro y obviamente al rival también le costó un poco, pero muy contento poder triunfar un saludo para mi novia, para mi gente allá en Santiago para mi suegro, mi madre, mi madre que está en el cielo y a toda la gente que me apoya y me quiere, un saludo muy grande felicitaciones, muchas gracias vive toda la emoción del deporte por RMTV Sports